Cuando se planificó la liquidación de la Corporación Minera de Bolivia para que todos los trabajadores dejaran la corporación, se les ofreció aspectos extralegales, que fueron denominados justamente así. En algunos casos representaron mil dólares por año trabajado para que salieran de la Conigol. Este dinero después ha sido cargado a la cuenta de la Conigol. Y ahora nos hemos fijado que tenemos una deuda de más de 40 millones de dólares por estos dineros que habían sido utilizados para liquidar a los trabajadores de la corporación en aquel momento. A eso se refirió el señor ministro, y esa deuda hay que cumplirla. Pero obviamente nosotros vamos a establecer quiénes son los verdaderos responsables de este endeudamiento de la corporación para que ellos carguen con esa responsabilidad. ¿Va a pagar la Conigola al Estado este dinero? De hecho tenemos esa deuda, pero nosotros vamos a exigir a los responsables que nos den, que nos paguen a nosotros. Pero no puede ser que la Conigola parezca así de deudora, ¿no?, de una situación en la que no se ha embarcado por su propia voluntad. Vamos a definir ahora con nuestro acreedor una forma de pago relativamente larga que no signifique para la Conigola el estancamiento de sus proyectos de desarrollo. Son las autoridades que estuvieron en el gobierno en aquel momento que se decidió la liquidación de la corporación. Estamos hablando del gobierno de Le Menere, cuando estuvo Víctor Paz en el gobierno. ¿Hay de dónde se puede sacar estos recursos sin afectar los proyectos? Todos estos recursos en este momento no. Afectarían sin ninguna duda los proyectos que estamos encarrando. Entonces por eso vamos a hablar de plazos largos y así no afectaríamos. Los excedentes que ha generado la Corporación Unida de Bolivia en las gestiones pasadas estaban dedicados para inversión de desarrollo. Parte de eso ahora tenemos que dedicar para cubrir la deuda.